Vamos a degustar de dos piezas musicales. La primera es Romanza Andaluza, de una danza española número uno, de Pablo Sarazate. La segunda es charla de Víctor Monti. El acompañamiento musical a piano está a cargo del profesor en el piano del Conservatorio Nacional, maestro Irving Paniagua. Y diríamos que la violinista, la que nos va a deleitar con la parte principal de la obra, es hija del maestro Domingo de los Santos y de la doctora Gélez Hasbún. Estamos hablando de Jade Marie de los Santos Hasbún. Ella es el señor de Violín. Por favor, un fuerte aplauso para ella. La primera es Romanza Andaluza. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.